¿Qué? ¿Entonces qué muchachos? ¿Están listos para irnos o qué? Ya listos, listos. Ya voy pidiendo el lugar, ¿no? Sí, vamos. Pues yo digo que deberíamos ir, pues cuál es el mejor lugar aquí en Guanajuato. El más significativo. Ya sé, vamos al Pípila. ¿Va? No, vamos al Pípila. ¿Pero qué onda? ¿Qué zapatos me pondré? ¿Me pongo los verdes o los anaranjados? No, los anaranjados. Sí, los anaranjados. Ok, los anaranjados. La vida no vale nada. Bonito león, Guanajuato. No, no, todos lo vios. Guadalama. Guadalama. Quico, contaja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Súper bien. Oye, hoy fuiste a grabar, ¿verdad? Sí. ¿Qué grabaste? ¡Corron! Oye, ¿cómo te grabaste para hoy? ¿Pareste bien? Otra vez, porque este me ha hecho un pedo, güey, y tal vez he escuchado. ¡Güey, no mames! Así es, güey. ¡Güey, no mames! 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 ¡Lo borras, ¿eh? No, eso no es bien. ¡Shh! ¡Action! Oma, ¿cómo te preparaste para hoy a día de hoy? Pues comimos... comimos rí. Es que se quita el pie... Tres, dos, ¡Action! ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estamos? Muy, muy, muy bien. Oye, te quiero preguntar una pequeña cosa. ¿Cómo estuvo tu día? Oye, cuéntame. Estuvo bien. Comenzamos, ya ves, como siempre, bañándonos. Y tú, Luis, preparando el desayuno y todos comemos para ir en acción a aquí en Guanajuato a tomar videos y a conocer más gente. Hola, Luis, no mando. ¡Ay, güey! ¡Shit! Déjame apagar esto. No mames. ¿Empiezo? ¿Cómo estuvo tu día, güey? Fíjate que algo emocionante, Vela. No me imaginé que el equipo llegase todo lo que se ocasionó ahora. El simple hecho de piezas de rompecabezas formando una simple cosa que es grabar, que es darle potencia a un personaje como el que es de ahí en el travieso. Para mí es emocionante, más por la ciudad en la que nos encontramos. Los locales son demasiado buen pedo. Se me hace algo súper chingón que no nos llevemos tan tan bien como para lograr grandes cosas como lo que estamos haciendo ahorita.